En esta oportunidad vamos a escuchar al diputado Santo Mamani que se ha pronunciado sobre el informe que diera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Esto fue sobre el pedido que hizo Waldo Albarracín sobre la reelección indefinida, esto todavía y en el 2018 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha rechazado los tres pedidos que hicieron Entonces acá las cosas es claro porque esta sentencia dice claramente que la reelección indefinida solo es permitido una sola vez Pero la reelección discontinua no tiene ningún inconveniente Ha dejado claro el diputado Santo Mamani que la reelección continua solo se da una vez Y que la reelección discontinua se puede dar sin ningún inconveniente Entonces aquí todo está claro Evo Morales está plenamente habilitado para postular al 2025 Gracias de retorno con más información para Radio Soberanía A esta hora de la mañana nos encontramos con los legisladores que darán referencia respecto a esta resolución que se ha emitido desde la CIDH En estos momentos brinda palabras el diputado Santos Mamani, jefe de bancada en Cochabamba Queremos señalmente respecto al informe de la CIDH El informe número 121 quebrado 2024 Que sin duda ha sido declarada inadmisible la petición presentada por Alba Racine en contra del Estado Respecto a la reelección indefinida Simplemente la CIDH ha dicho que ya hubo otra sentencia que ha modulado a la sentencia 0084 quebrado 2017 Entonces hago de la siguiente manera La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe referido 121 quebrado 2024 Sin duda este informe acumula tres peticiones Llámense denuncias Que fueron presentadas el año 2018 en contra de la reelección indefinida Una de estas denuncias Encabezada por el doctor Waldo Alba Racine Al respecto acaba de mencionar las siguientes precisiones que el pueblo boliviano debe de saber de manera objetiva Y no simplemente alimentarse de especulaciones y de algunos opinólogos Primero La Comisión Interamericana de Derechos Humanos por medio de este informe Ha rechazado las tres denuncias que han sido presentadas en contra de la reelección indefinida Segundo Las peticiones o los peticionantes o denunciantes han señalado Que la sentencia constitucional 0084 quebrado 2017 Por medio de la cual el TCP declaró la reelección indefinida Lesionaba sus derechos expectativos a ser elegibles Como en el cargo del presidente del Estado Plurinacional Segundo La Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la opinión consultiva 21 Perdón, 28 Quebrado 2021 Como ya lo hemos explicado en varias oportunidades a través de los medios de comunicación Ha señalado que hay la reelección indefinida cuando existe reelección continua Por más de dos periodos constitucionales Es decir, sólo se admite una reelección continua Pero si existe discontinuidad de un periodo constitucional No se aplica el concepto de reelección indefinida De manera textual Así lo establece la opinión consultiva Sino El de reelección general Esto señala La Corte En su parágrafo 38 En el parágrafo 39 Y en el parágrafo 148 De la opinión consultiva Es decir, permite la reelección discontinua La Comisión Interamericana de Derechos Humanos Rechazó las denuncias basándose en la opinión consultiva Emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos Esta opinión consultiva Forma parte, sin duda Del bloque de constitucionalidad Tal como Prescribe El artículo Cien Perdón, 410 Constitucional Por mandato del bloque de constitucionalidad La sentencia 0084 Quebrado 2017 Ha quedado sin efecto O sea No hay reelección indefinida Sin discontinuidad Pero si es así En el proceso que concierne la opinión consultiva Que la reelección discontinua estará Sexto El artículo 168 constitucional Permite la reelección continua Por una sola vez Pero si hay discontinuidad Es decir Si pasa O si pasa O si pasa un periodo constitucional Quien fue presidente Está plenamente Habilitado para volverse a postular Está plenamente habilitado Para volverse a postular Séptimo En conclusión La reelección La reelección discontinua La reelección discontinua Informe número 121 Quebrado 2024 Se estaría prohibiendo la reelección discontinua Está pecando Está cometiendo el error O en todo caso Por deshonestidad intelectual Está actuando de mala fe O por ignorancia Supina Supina Del derecho constitucional Y del sistema interamericano De protección De los derechos humanos Es mentira La población boliviana Que diga Que el informe Inhabilita Ese ser miope Es falaz Una declaración Ante la opinión Pública Noveno Que el pueblo boliviano Esté seguro Que el compañero Evo Morales Ayma Está plenamente Habilitado Para postularse Como candidato A las elecciones generales De el 2025 Al 2030 No obstante Emitida Este informe De la CIDH Que simplemente Indica Que fue reconducido Si quieren Con la sentencia 1010 Quebrado 2023 Y la opinión consultiva En sus parágrafos 38, 39 y 148 Habilita plenamente La candidatura De la hermana Evo Morales En la lógica De la discontinuidad Por eso Han intentado Hacer un referéndum Por eso Han presentado Una acción Abstracta De inconstitucionalidad Algunos Autoridades Del ámbito Legislativo Intentando Frenarle Y buscar Algunas Argusias Jurídicas En la Repostulación Este Recurso Abstracto De inconstitucionalidad Que han presentado Dos Diputados De oposición Que dicho Se de paso Son aliadas Del gobierno De Luis Sáenz Catacón Buscando Una alternativa De ver Cómo Inhabilitamos Porque resulta Que la opinión Consultiva Habilita Al hermano Resulta Que la Constitución En su artículo 168 Habilita Al hermano Evo Morales Y no ha funcionado El referéndum No Entonces Presentaremos Una acción Abstracta De inconstitucionalidad Si no Si no No hubiesen Presentado Este recurso No tendría Razón De ser Entonces Le decimos De forma Contundente Al pueblo Boliviano A los militantes Y simpatizantes De aquellos Opinólogos Que dejen De informar De desinformar Al pueblo Boliviano Y seamos Objetivos Con la información Para que el pueblo Boliviano Sepa Que no es Nomás Usar El término Jurídico A lo que A uno Le parece Si no Hay que Aplicar Como tal Establece Yo tengo Acá La opinión Consultiva Y tengo La sentencia 1010 La sentencia 1010 Tiene Un Transfondo De la Extralimitación Del derecho Se ha Extralimitado La autoridad En este caso Porque solo Tenía como Objetivo La ratio Dissidenti De tomar La decisión Sobre la Libertad De expresión Pero bueno Hace un análisis En el tema Jurídico Que desvirtúa Totalmente El trasfondo Del tema Del escenario Jurídico Por eso Están recurriendo A este recurso Abstrato De inconstitucionalidad Y queremos decir Lo que el abogado Que elaboró Es también Suponemos Asesor Del señor Manfred de Esbilla Es decir Luis Sáenz de Catacora En complicidad Como ahora está gobernando Con el señor Manfred de Esbilla Están haciendo Lo imposible Para intentar Inhabilitarlo No Buscar Algunas Argustias Criquiñuelas Jurídicas No Para impedir Pero lo cierto Es que la constitución Hay una regla Hay un principio Dice de la siguiente manera Lo que no está escrito Está permitido Lo que no está prohibido Está permitido Y por tanto La constitución Es artículo 168 Permite La reelección Discontinua La opinión consultiva Recalco una vez más Permite La reelección Discontinua No hay norma jurídica Que prohíba Hasta el momento No hay sentencia Doctrina No hay artículo En la constitución O en alguna ley O tratados internacionales Que impida La postulación A las elecciones Que se avecina Del 2530 Por eso le decimos De forma contundente Que está plenamente Habilitado Lo demás Simplemente son Opinólogos Que no tienen Razón jurídica Ni actúan En la recta razón Del derecho Gracias